Funciona con monedas y tal. Es una máquina de poca colas. Es el típico cuaderno que llevan los estudiantes para tomar apuntes. Es una mesa de las de toda la vida. Notas, papeles, apuntes... Se nota que es temporada de exámenes. ¡Qué tíos más feos! Parecen contentos. Deben andar pelando la pava. Es la típica planta en que la gente apaga los cigarros. Es uno de esos corchos en los que se anuncian acontecimientos de alto interés universitario. Son hojas de calificaciones. Ramírez, Rendueles... ¡Retangosa, Benito! ¡Ese soy yo! Naturalmente estoy suspenso por no presentarme a los parciales. No. Si realmente fuera un cuaderno con buenos apuntes, nadie lo habría dejado ahí a su suerte. No. No voy a ir a ninguna parte mangando hojas sueltas. Si quiero aprobar alguna asignatura, necesitaré los apuntes completos de algún profesional. Que sea la última vez que vuelve a ocurrir. Se lo he dicho decenas de veces. Estoy harto de que me ponga el café frío. ¡Me ha oído! ¡Harto! No sabe cuánto lo siento. Lo doy mi palabra de que no volverá a ocurrir, señor rector. ¡Hm! ¡Más le vale, Luis Enrique! ¡Más le vale! La tele. Una forma económica y solvente de entretener al personal. Una tragaperras no puede faltar en ninguna cafetería que se precie. ¿Alguien ha resuelto un puzzle con una imagen de los picos de Europa? Y han decidido enmarcarlo para decorar. Hay una variada y nutritiva oferta de bocatas. La buena alimentación de los estudiantes es lo primero. La hora de la partida. En esta facultad hay mucha afición a las cartas. Es una mesa de las de toda la vida. Es un montón de raíces. Mejor no. No quiero molestar. Soy muy respetuoso con el ocio y la holganza ajenas. Déjate de líos. No quiero molestar. Dime, socio. Perdona, ¿cómo te llamas? Me llamo Luis Enrique Menéndez Felgarozo. Pero atiendo por Luisín. Aquí todo el mundo me llama así. ¿Tú cómo te llames? Me llamo Benito. Y un placer, Benito. ¿Estudias en esta facultad? No me suena tu cara. Es el primer día que vengo. He andado liadillo. Bienvenido. Vaya bronca ha tachado el jefe, Luisín. No me veas. Cada día hay una cosa. Porque el día me larga. El tío tiene un humor de perros. Pues vaya. ¿Qué me puedes ofrecer baratito y con alcohol? ¿Qué dices? Oh. No puedo vender ni cerveza ni alcohol. El señor rector ha dequetado la ley seca para intentar frenar el botellón y las juergas universitarias hasta las tantas. ¿Y ha conseguido su objetivo? Por supuesto que no. La gente viene ya a la facultad con todo el avitallamiento preparado. La furia la fa igual que siempre. La diferencia ya es que ahora nosotros no podemos vender nada. Y una ruina. Tírate un culín de sidra, Luisín. Calle ese bocón, ¿oyiste? Sí, ya te dije que el señor rector no se acuerda el grifo. Nada de alcohol en la cafetería. Ponme un café. Marchando. Ahí lo tienes, socio. Gracias. ¿Qué tienes gratis? ¿Cómo gratis? Estoy en una cafetería. No es gratis. Me voy a clase. Y yo quedo aquí. Déjate de líos. Es la plantilla el completo de un mítico conjunto del balompié español. Son las típicas servilletas que no limpian nada, pero te agradecen la visita. Es un salero. Mejor no. Lo tomaré prestado un buen rato. No, no soy tan guarro. Eso es absurdo. No, no voy a dejarlo en la mesa. Podrían quitármelo. No, no voy a dejarlo. Es un retrato de Husserl, es un retrato de Deleuze, es un retrato de Nietzsche, desde aquí se ve el campus, dice Doctor Don Severo Pancrudo. Si voy a llamar a esa puerta, debo tener buenas razones para hacerlo, eso es absurdo, eso es absurdo, eso es absurdo. Voy a cargar el café con bien de sal, no hace falta, ya va bien cargado. Ese es absurdo. Ese es absurdo. Es la puerta de un despacho. No hace falta, ya va bien cargado. Adelante. Pero bueno, otra vez usted, no le he dicho que se vaya al cuerno. Disculpe señor rector, le traigo su café de las 12. En la cafetería andan muy liados y me he ofrecido hacerles el favor de traérselo. Muy liados. Ese mangarrán de Luis Enrique, con tal de no hacer su trabajo bien, mandar a estudiantes hacer su obligación. Ver para creer. En fin, deme. Pero que conste que esto no resta ni una coma de lo que le he dicho antes. ¿Me ha oído retamosa? Sigue usted suspenso con todas las de la ley. Pues vaya. ¡¿Pero qué porquería es esta?! ¡Esto es increíble! ¡Lo nunca he visto! Le exiges que haga bien su trabajo y que no te den más café frío y te responden echándote sal en vez de azúcar. Me va a oír el golfo de Luis Enrique. ¡Ya lo creo que me va a oír! No puedo entrar. El rector ha cerrado con llave. Le juro, señor rector, que no sé de lo que me está hablando. Veo que no se conforma usted con envenenarme, sino que, además, se comporta como un embustero y un cobarde... que utiliza a un ingenuo alumno para que ejecute sus diabólicos planes. Pero si yo no mande a nadie a su despacho, señor rector... ¿Cómo es que se llama el guaje ese que sirvió el café? ¡Basta! Lleva usted jugueteando conmigo demasiado tiempo. Le recuerdo que soy el rector de esta bendita institución. Acompáñeme inmediatamente. Vamos a ver si le quedan ganas de hacerse el tonto dentro de un rato. Pero bueno, chicos, hemos llegado al final de este video. Espero de toda ocasión que les haya gustado la información que les traje el día de hoy. Si es así, por favor, no olviden apoyarme con un pulgar arriba, suscríbete si no lo estás y activa las notificaciones para no perder ningún video como este. Recuerda que lo más importante aquí es compartir este video con todos tus amigos para que nuestra familia siga creciendo. Página de Facebook y mi perfil de Instagram personal en la descripción. En fin, chicos, ya lo saben. Mi nombre es Fidel Millete y nos vemos hacia el futuro. ¡Suscríbete al canal!